Estamos en comunicación con Eduardo Moore, abogado y productor vitícola. Eduardo, muy buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, y vos bienvenido una vez más. Qué placer charlar con vos nuevamente. Igualmente, muchas gracias por llamarme. ¿Cuáles son los presupuestos de los órganos de control OPDS y ADA? Déjame que te cuente un poquito qué es el ADA y qué es el OPDS. El ADA es la autoridad del agua. El 100% prácticamente del agua es pública. La única agua que no es pública es el agua que nace en un fondo, en un mismo lugar, en una misma finca, en un mismo campo, y muere en el mismo campo. O sea que el 99,9% del agua es toda pública. Y hubo necesidad de regularla porque, digamos que, el que tiene el establecimiento o la casa o lo que sea aguas abajo, no tiene por qué bancarse que el que está aguas arriba haga lo que quiera. Entonces se crea la autoridad del agua en el año 1999. Y vos fíjate qué maravilla entre los fundamentos. Voy a mencionar uno solo y permíteme que lo lea porque es muy bueno este fundamento. Dice un fundamento de ley 12.257 que dice que se crea esta ley para asegurar a los habitantes de la provincia el acceso y disfrute al agua a la que tienen derecho y como contrapartida evitar que unos pocos ocupen y dañen indebidamente lo que es de todos. Estoy leyendo los fundamentos de la creación de la creación de la autoridad del agua. Evitar que unos pocos ocupen y dañen individuamente lo que es de todos. Punto tercero, párrafo sexto. O sea, todo lo que yo te voy a decir en esta charla va a estar fundamentado en artículos o en fundamentos de leyes, decretos o resoluciones. Las funciones que le atribuye la ley a la autoridad del agua son, respecto al tema de los cursos de agua, te leo un renglón nada más. Tiene que supervisar y vigilar todas las actividades y obras realizadas al estudio, captación, uso y conservación y evacuación del agua. O sea, tiene que vigilar la captación, uso, conservación y evacuación del agua de toda la provincia, de todos los establecimientos públicos y privados. Y después, otra dice que tiene que proveer para evitar la degradación y el deterioro. O sea, pues fíjate en lo que estoy diciendo, Juan. Las cosas que tiene que hacer el Hada no las hace. Es notable que no las haga. Y otra característica, en el año 2013, se modificó esta ley para, o sea, se modificó con el solo efecto de llevar un mejor inventario de las aguas. O sea, dentro de las obligaciones de la Agencia del Agua, está llevar, tramo por tramo, de cada rollo, un inventario de cómo está el agua. Imagínate. Es una burla. Es una burla, Juan. Porque vos pasás por el Reconquista cuando venís por la Madre Americana y es un olor repugnante y pestilente por el arroyo que está ahí cerca de la ciudad de ustedes. Ahora, vos me podés decir, bueno, pero puede ser que el Hada no tenga presupuesto. El Hada, en el año 2018, contaba con un presupuesto de 654 millones de pesos anuales. Sin contar, Juan, la cantidad de dinero que recaudan por las tasas. Si lees el boletín oficial, todos los días sale algo referido a las tasas que se le paga a la Hada por el uso, conservación y disposición del agua. Bueno, estos 654 millones de pesos anuales son solamente provistos, solamente lo que provee el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires anual. Hace poco, el subsecretario de Recursos Hídricos dijo que el Hada tenía 30 personas para fiscalizar las aguas. Es tremendo, tremendo, tremendo. Después se creó en el año 2007, entre la época de Scioli, el OPDS, que es el Organismo para el Desarrollo Sustentable. Que se lo creó como una especie de superintendencia para vigilar, no solamente los temas de contaminación de las aguas, sino para vigilar a los organismos que controlaban. O sea, la superposición que hay en materia ambiental es tremenda. El Hada vendría a aparecer como la Autoridad de Aplicación, pero legalmente la Autoridad de Aplicación, Autoridad de Aplicación quiere decir que dicta las normas más finitas y que tiene el control concreto de la cosa, oficialmente, legalmente, la Autoridad de Aplicación es el Organismo para el Desarrollo Sustentable. que tiene amplísimas funciones. No las quiero leer todas, porque el artículo 31 habla de todas las prerrogativas, que son, no sé, por ejemplo, te leo una de ellas, intervenir en la conservación, protección y recuperación de reservas y áreas protegidas, planificar y formular, proyectar y fiscalizar la política ambiental. Fíjate lo que dice, tiene que fiscalizar todo tipo de efluentes. Tiene que fiscalizar todo tipo de efluentes. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace, Juan? El OPDES, el Organismo para el Desarrollo Sustentable, cuenta con 382 millones de pesos anuales y también muchísimas tasas, y 485 personal permanente y 99 personal temporario. O sea que tienen como 500 personas. También te quiero poner de resalto, Juan, que los municipios tienen una función muy importante, porque vos vas a hablar con el Intendente y el Intendente dice, no, son industrias de tercera categoría, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tenés nada que ver vos, Blanco? La ley de creación del ADA, en el artículo 166-ter, dice, los municipios en forma concurrente con la autoridad de aplicación serán autoridades de comprobación de las infracciones. Así que cuando vos vas y hablas con el Intendente, con los concejales, con el Secretario de Ambiente de la Municipalidad, que en general están, no sé para qué están, porque no hacen nada al respecto, le tenés que decir, porque el artículo 166-ter de la Ley de Creación del ADA 12.257, ustedes, municipalidades, son autoridad de comprobación de las infracciones en las industrias de primera, segunda y tercera categoría. Es mentira que los municipios no tienen injerencia en el tema de los efluentes industriales. Además, te digo otra cosa, Juan. Acá nosotros, en el caso del Arroyo Claro, vos ves que el Arroyo Claro nace en José C. Paz, pasa por Malvinas Argentinas y desemboca en Tigre. Pero, pero, en un pedido que hizo, en una orden que dio el juez de garantías al ADA, que demoró ocho meses, el ADA en concretar la orden, se comprobó que había un pluvial que venía desde Escobar, donde un parque, dos parques industriales de Escobar, volcaban una cantidad de cosas espantosas. Y nosotros, donde volcaba el pluvial, en el Arroyo Claro, hicimos una toma de muestra, y encontramos, te contaba la vez pasada, 35 veces más cantidad de plomo del permitido. Entonces, vas a decirme entonces también que los municipios no tienen nada que ver con las aguas que corren de los pluviales, sí, la ley, la ley 59-65, dice que vos no podés arrojar a un curso receptor de agua ningún efluente, sin un tratamiento que lo convierta en inocuo. Entonces los municipios dicen, no, no, son industrias de tercera categoría. Sí, flaco, pero esa industria de tercera categoría, pasa la, antes de llegar al arroyo, lo pasa por un pluvial, y en ese pluvial vos sí tenés injerencia. Y en el río, vos también tenés injerencia, como te dice esta ley 12.257, artículo 166-TER, que vos, intendente, sos el encargado, junto con la autoridad de aplicación, que es la OPDES, y también el ADA, porque aunque no lo diga la ley, de hecho es así, junto con el ADA y la OPDES, vos, intendente, sos autoridad de comprobación de las infracciones. Así que ponete en los pantanos del intendente y date cuenta que el futuro político tuyo pasa por la ecología. Porque no solamente pasa por la ecología el futuro de la vida nuestra, sino el futuro de todos los políticos. Y hay dos creaciones burocráticas más, que son, por ejemplo, los comités de cuenca, el comité de cuenca tiene la idea, Juan, de tomar al río como un cuerpo entero, desde que nace hasta que muere, porque el río, desde que nace hasta que muere, pasa por distintas jurisdicciones. Entonces, por ejemplo, en el arroyo claro, que yo el que más conozco, el intendente de la parte de abajo dice, no, no, el problema es el de arriba, y el de arriba es el del medio, el del medio es el de abajo, entonces se tira la pelota entre sí. Y la creación del comité de cuenca tiene, por ejemplo, el comité de cuenca más famoso es ACUMAR, que lo que hizo fue crear un organismo que pudiera vigilar, independientemente de los municipios o de las provincias por las que pasaba el río Matanza Reconquista, pudiera vigilar la aplicación de la ley en todo el curso de agua, sin importar si era nación, sin importar si era provincia, o sin importar si era ciudad de Buenos Aires. La verdad que ACUMAR también fracasó, pero la idea de los comités de cuenca no es una mala idea, y por ejemplo, hay 31 comités de cuenca en la provincia de Buenos Aires, 31. ¿Qué hacen? No sé, Juan, no sé qué hacen, porque en el año pasado la jueza federal de San Isidro, la doctora Rollo Salgado, lo convocó al director del comité de cuenca, del Comilú, y el director del comité de cuenca del Comilú, primero, no tenía mucha idea de dónde quedaba el arroyo claro, Juan, no tenía de dónde quedaba el arroyo claro. Y después, dijo que en realidad el Comilú era para evitar que se inundara la ciudad de Luján, pero sobre la calidad del agua no tenía mucha incidencia, no tenía mucha, digamos que no le daban pelota a la calidad del agua. Y acá, vos me podés preguntar ¿qué pasa? ¿cómo se soluciona esto? Mirá, esto se soluciona entendiendo que este problema de la contaminación de las aguas viene desde la época de los saladeros, antes de la independencia nuestra, que los saladeros tiraban los restos de las vacas en el riachuelo y pudieron en el riachuelo muy rápidamente, o sea que este es un problema que tiene 200 años. Y cuando digo un funcionario, llega por cuatro años, Juan, y el primer año aprende dónde queda la botonera para servir el café y aprende un poco la historia. El segundo año más o menos aprendió algo y empieza a hacer las cosas. El tercer año más o menos también, y el cuarto año ya vienen las elecciones de nuevo, se tienen que abocar a eso. Entonces, yo no estoy cuestionando de ninguna manera todo nuestro sistema representativo que con los vicios es el mejor que tenemos, hay que entender que esto no podemos encajarse en un solo gobierno. ¿Cómo hacer? No sé muy bien, pero hay que entender que esto tiene que tener una permanencia, esto tiene que tener un devenir, como se dice así, llenándose la boca, tiene que ser una política de Estado. ¿Qué quiere decir que tiene que ser una política de Estado? Tiene que ser que los partidos políticos, que son los que se supone que parten la realidad, ¿qué quiere decir un partido político? Y mirá, yo parto la realidad y te digo, fíjate, vamos a tomar un ejemplo muy por arriba, el partido político de los que hay 10 huevos y 20 personas. Bueno, el partido político uno dice, estos 10 huevos se los damos a los niños porque tienen que alimentarse bien. El partido político dos dice, bueno, estos huevos se los tienen que dar a los viejos porque son homólogos y siguen el país. Los partidos políticos tienen que hacer propuestas que en Argentina vos sos radical o sos peronista y ¿qué quiere decir sos radical o sos peronista? No se sabe muy bien porque más bien decirte que quién es radical o quién es peronista, fíjate qué ministro de Economía puso cada presidente y ahí te vas a dar cuenta con la orientación del gobierno, sea radical, sea peronista o sea del PRO, sea de lo que sea. Entonces, la única solución que es fácil decir y tan difícil es que todos los partidos políticos respecto de este tema de la contaminación tengan una política clara y una apuesta en concreto para todos. Nosotros que estamos con el Colegio Público Abogado de San Isidro con el maravilloso apoyo con el Estado del Colegio Público Abogado de San Isidro intentando la cura del arroyo claro que es un arroyo que pasa solamente por tres partidos del Gran Buenos Aires y recibe, aunque recibe toda la miércoles y todos los detritos del Colegio Público Estamos viendo que las fábricas que están sobre el arroyo claro y que vuelcan su contaminación sobre el arroyo claro son de las fábricas más importantes de la Argentina. Entonces, a poco desde la sombra de la nariz nos damos cuenta que el negocio de la disposición de los residuos es monstruoso. Es monstruoso. Estamos analizando el caso de una empresa por ejemplo que toma agua con hidrocarburos en Campana en una petrolera y dice que los disponen en Bahía Blanca. ¿A vos te parece que vos podés cargar en un camión agua con hidrocarburos para disponer y hacer 800 kilómetros hasta Bahía Blanca y 800 kilómetros de Bahía Blanca hasta Campana? Es irrisorio. Y esas cosas pasan. Y bueno, ¿y cómo hacemos para que no pasen más? Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos, Juan. Nosotros estamos luchando, pero... Eduardo, ¿en qué estado se encuentra la causa? En este momento la causa estamos nosotros solicitando a la jueza y al secretario el doctor Schifling, Schifling es un apellido de eso. Viste, nosotros no sale fácil con sales o pérez, pero la verdad que es un secretario muy activo. Nosotros estamos solicitándole a la jueza y a la secretaría que lleva la causa que nos informe el ADA, el OPDES, el municipio y Nación, la Secretaría de Ambiente de Nación, no sé si no también pedimos a policía de la provincia de Buenos Aires que tiene una división específicamente de controlado de los huelcos, a todos esos organismos estamos pidiéndole todas las inspecciones que han hecho ADA, OPDES, municipio y Nación de las fábricas con aptitud de volcado de José Cepaz. Después vamos a seguir con la de Malvinas Argentina que son muchísimas, Juan, muchísimas, muchísimas. Ah, me olvidaba de contarte que esa empresa que toma el agua con hidrocarburos en Campana y dice que lo lleva a Bahía Blanca está a 20 metros del Claro. Su planta, su sede, los camiones, los tanques están a 20 metros del Claro y nosotros en el Claro hemos encontrado una proporción muchísimo superior a la tolerada de agua con hidrocarburos. Sigo entonces contestando tu pregunta en qué estado está la causa 110, 523 del 19 que tramita en el juzgado de la doctora Ruyo Salgado. Le estamos pidiendo al juez que le ordene a todos los organismos de control que nos vaya diciendo cuáles son las inspecciones que han realizado en las distintas industrias con capacidad de volcado. En eso estamos. Eduardo, comentanos un poco de qué se trata el libro que van a sacar la cláusula ambiental. Bueno, esta fue una idea del doctor Caparelli que planteó a 12 colegas del instituto bajo la dirección del director del doctor Hernán Asensio mostrar un poco la realidad de lo que está pasando hoy en el tema ambiental en la República Argentina y la verdad que es una obra maravillosa. Toda la corrección de la obra ha caído sobre Hernán Asensio que está como el ojo porque sí, podés no hacer ruido. Sobre la cláusula ambiental se refiere a en qué estado está concretamente en este momento la legislación cómo se está aplicando la legislación argentina en este tema y bueno, creemos que es una obra que va a ser muy importante porque lo que pretendemos hacer es acercarle a los colegas que quieran accionar porque la idea nuestra es armar una cruzada provincial e invitar a todas las ONG y a todos los colegas que quieran acceder desde ya está abierto y pongo en mi boca palabra de Hernán el Instituto de Derecho Ambiental y Sustentabilidad del Colegio de Abogados San Isidro está abierto a todos los colegas que se quieran dedicar a este tema y que necesiten algún tipo de apoyo y este libro va a ser una obra en la que vos vas a tener letra para si vos querés curar en un arroyo por ejemplo donde una chanchería tira toda la miércoles de los chanchos sin tratar este libro va a ser una especie de machete este libro va a ser una especie de guía fundamentada o sea si nosotros decimos que por ejemplo que los fundamentos de la ley de creación de la dice que era para mantener el estado de los arroyos te damos el origen de donde está la ley la construcción los asesoramientos nosotros también estamos aprendiendo con esto Juan porque no hay mucho camino hecho o hay camino hecho pero cuando vos vas y ocurrís a la justicia si vos vas y denuncias por ejemplo que a una persona la robaron bueno claro el juez entiende que robaron ahora a los jueces les cuesta entender por eso tendría que crearse un foro ambiental a los jueces les cuesta entender la gravedad de la situación que se está viviendo porque si los jueces no entendieran no tendríamos los ríos podridos que tenemos en la provincia de Buenos Aires están todos podridos Juan todos río corrupto autoridades corruptas yo no sé este gobierno recién arranca y le tocó la pandemia bueno vamos a ver qué hace en el futuro pero el gobierno anterior tuvo cuatro años y desmontó los comités de cuenca no quiero hacer esto una cuestión partidaria porque sería una tentación que le haría mal a la causa acá tenemos que sacarnos las camisetas y tenemos que quedarnos todos en pelota como decía San Martín como nuestro cinto y juntos todos tenemos que entender que no hay solución posible en un país donde las industrias por no sentirse controladas industrias multinacionales tiran los detritos así como viene así que bueno va a estar más o menos en dos semanas la cláusula ambiental editada por el Colegio Público de Abogados con el prólogo de nuestro presidente el doctor Cuarnetti y el titánico esfuerzo de Hernán Asensio que está corrigiéndolo lo ha corrigido como 70 veces porque es muy difícil Juan llegar al final a un libro que no tengo un solo error porque cuando vos vas a publicar un libro se lo llevas a un editor que los tipos están cancheros y se dedican a eso pero nosotros que no somos editores muy difícil así que está ahí Hernán como loco pero bueno creo que va a servir el esfuerzo si algún abogado de tu audiencia quiere información respecto de las tareas que estamos haciendo en el Colegio Público de Abogados o quiere asesoramiento del tema que sea te voy a dar mi mail y me escribe y yo le paso el mail del colegio los teléfonos de los colegas el mail mío es eduardoemur arroba hotmail eduardoemur arroba hotmail mur como suena eduardoemur arroba hotmail punto com bueno en fin esperamos pronto tener otra charla para tener más novedades del libro así que te mando un gran abrazo y muchísimas gracias espero tener novedades de la causa dentro del año este esperamos agarrar a varios volcando mal y convencerlos que tienen que empezar a volcar bien gracias Juan gracias Eduardo un abrazo